Hola a todos y a todas, en este video tutorial vamos a ver otra de las opciones que nos ofrece Drive para sacarle partido a nuestra cuenta institucional ull.edu.es Para ello entraremos al Drive, en el recuadro compuesto por cuadrados de cuadrados de la parte superior derecha hay varias aplicaciones que están enlazadas a la cuenta de Google y elegiremos la de Drive Una vez entramos en nuestro espacio personal tenemos mi unidad, que es el espacio en el que vamos a ir creando los contenidos y entramos a la carpeta en la que estemos trabajando, en este caso curso Hipervideo y vamos a crear un documento, como saben podemos subir un documento para almacenarlo aquí como si fuese nuestro disco duro virtual, que podamos acceder a él desde cualquier ordenador con conexión a internet y subiríamos cualquier archivo o carpeta que esté alojada en nuestro ordenador para almacenarla de este modo en nuestro espacio pero también podemos crear documentos como vimos ya anterior pero también podemos crear documentos, como es el caso de documentos de texto presentaciones, formularios, hojas de cálculo, etc. en este caso vamos a ver la herramienta de presentación que tiene el aspecto de cualquier editor de presentaciones como puede ser el mundialmente conocido PowerPoint nada más entrar nos permite elegir un fondo en este caso me gusta mucho este de gradiente claro porque es bastante elegante y permite visualizar el texto bastante bien y bueno, pues aquí podemos empezar a editar las diapositivas como cualquier PowerPoint vamos podemos podemos reducir el tamaño del texto moverlo, colocarlo en el lugar donde nos parezca más oportuno una de las cosas interesantes que tiene es a la hora de insertar una imagen por ejemplo nos permite tanto arrastrarla de nuestro escritorio o desde una carpeta a este espacio o bien seleccionarla para subirla desde nuestro ordenador pero ¿qué ventaja tiene? que podemos traerla de una URL ¿qué quiere decir eso? que podemos ir a Google, por ejemplo y podemos buscar en imágenes cualquiera de estas imágenes la seleccionamos, le damos a ver imagen y con el botón de la derecha seleccionamos copiar URL de la imagen volvemos a la presentación y en este espacio de insertar imagen de URL pegamos el texto que hemos copiado y inmediatamente se copia la foto en nuestra presentación sin necesidad de tener que descargarla a nuestro ordenador esto es realmente muy útil porque nos evita el proceso latoso de tener que estar descargando constantemente las imágenes a nuestro ordenador para volverlas a subir se trata de experimentar un poquito con estas herramientas que tiene diferentes opciones en el caso de la foto se le puede poner una línea exterior para que quede un poquito más visual se añade otra diapositiva se pueden insertar transiciones entre diapositivas en este botón podemos añadir transiciones de fundido de mover diapositiva y también podemos variar la velocidad si más rápida o menos rápida para ver cómo nos está quedando le podemos dar a iniciar presentación y vemos cómo nos va quedando y tenemos una vista previa pero realmente lo interesante de hacer una presentación de este modo es que se puede compartir como cualquier otro documento de Google para ello vamos a compartir le ponemos un título a la presentación y podemos compartirlo con otra persona por ejemplo con la compañera de este curso puedo notificarle que le voy a compartir este enlace y enviárselo puedo decidir que si puede editar es decir que este documento que yo he creado al mandárselo a ella no solo lo va a ver sino que va a tener la posibilidad de intervenir en el texto modificarlo y editar conjuntamente incluso de forma simultánea ella es ordenador y yo en el mío trabajar conjuntamente pero también puedo restringirlo a que solo pueda comentar o que solo pueda ver y también puedo no tener que compartirlo con una sola persona sino decidir que cualquier persona que reciba el enlace siempre y cuando esté dentro de la Universidad de la Laguna es decir que tenga el correo ul.edu.es pues pueda acceder a este enlace también puedo decidir que cualquier usuario de la Universidad de la Laguna aunque no se lo mande a su correo este enlace sino que encuentre por ahí mientras navega este enlace pues que lo utilice vamos que pueda entrar y también cualquier usuario que reciba el enlace que disponga el enlace puede acceder y también puedo decidir que sea público en la web esto permitirá que si yo copio el enlace este que sale aquí enlace para compartir después de haber dicho que sea público en la web si yo pongo este enlace en cualquier página web en el aula virtual o en cualquier blog lo publico el que le dé estando público en la web va a poder acceder lo cual es muy interesante para si queremos difundir un documento de alcance público y que llegue al máximo número de personas posible pues esta sería la manera otra idea muy interesante que se puede utilizar para este tipo de presentación es aquí en archivo publicar en la web esto permite incrustarlo luego por ejemplo en el aula virtual y vamos a ver cómo se le idea no es que la persona llegue en enlace clique en enlace y vaya sino que lo vea incrustado en el aula virtual ahora veremos a qué nos referimos si hay alguien que no lo visualiza para hacerlo habría que ir a archivo publicar en la web y darle a incrustar puedes elegir el tamaño pequeño, mediano, grande yo les recomiendo que para el Moodle de la universidad utilicemos el pequeño le damos a publicar nos dice que si estamos seguros y aquí nos ha facilitado ya el enlace para incrustarlo en el aula virtual esto nos permite copiarlo irnos al aula virtual de la universidad activamos edición como siempre le damos a añadir una actividad o recurso y en este caso como vamos a incrustar un código de embed vamos a incrustar la diapositiva en el aula para que se pueda visualizar sin tener que entrar a través de un enlace sino que se visualice en la cara visible del aula ahora veremos de qué manera tenemos que elegir etiqueta le damos a agregar y en etiqueta si escribimos en este campo pues son las letras normales digamos el texto normal pero si queremos incrustar un código de embed tenemos que entrar a la opción de editar html para hacer eso tenemos que darle a este botón de mostrar más botones y acceder a este botón que es el de html y ahora es cuando el sistema está preparado para que peguemos este código que hemos copiado en esta parte de publicar en la web en la parte de incrustar que vimos antes una vez hayamos hecho esto le damos a guardar cambios y regresar al curso pero vemos que nos pide que tiene que haber algo de texto de forma obligatoria con lo cual ponemos el cursor justo debajo de la presentación y ponemos un punto en caso de que tengamos algo que decir pues sí que podemos escribir aquí compartimos la presentación y explicamos algo determinado que venga a cuento y ahora sí que nos va a permitir guardar cambios y regresar al curso y veremos que la diapositiva se coloca visible de forma que el alumnado cuando llegue a este espacio de la aula virtual no tiene que acceder a un link y descargarse un pdf sino que puede navegar interactuar perfectamente con la diapositiva incluso poner la pantalla grande e incluso permite que se la descargue en formato pdf o en formato powerpoint con lo cual permite una versatilidad y una mayor proximidad un mayor seguimiento del alumnado a las presentaciones que facilitamos en clase y digamos facilita el proceso bueno pues esto ha sido todo muchas gracias